... ...Diputación de Sevilla... ...vivas donde vivas. El patio de la Diputación de Sevilla se convierte estos días... ...en una muestra de cerámica artesanal de la provincia... ...las mejores piezas hechas a mano que llegan... ...desde la provincia y se exponen durante la tercera... ...Feria Provincial de Cerámica Artesanal... ...un nuevo evento que organiza la institución provincial... ...en el marco de la Feria de los Patios 2024... ...vamos a descubrirla. Bueno pues ya estamos en el interior de esta Feria Artesanal de Cerámica... ...que bueno como todos saben pues promueve Pro de Tour... ...y con la colaboración del área de Cultura y Ciudadanía... ...de la Diputación de Sevilla... ...y estamos con su diputado Casimiro Fernández... ...muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, una importante iniciativa que tenéis... ...desde la Diputación Provincial de Sevilla... ...con ese trabajo que hace Pro de Tour... ...pero que también esta área pues colabora... ...para organizar todo esto que tenéis aquí montado en el patio... ...cuéntanos un poco cómo se va a desarrollar... ...este fin de semana con esta feria. Bueno, estamos ante la tercera edición de la feria de... ...como bien comentaba Artesanal de la Cerámica... ...y la verdad es que estamos muy contentos de poder continuar... ...con una edición más de esta feria... ...porque las dos primeras ediciones en este caso... ...pues tuvo la verdad que un gran éxito... ...y también es fruto de... ...bueno, del trabajo que se realiza en este caso en la provincia... ...también en la capital por supuesto... ...y también con esa historia de nuestra tierra, ¿no?... ...creo que cuando nos paseamos por las calles... ...por las iglesias... ...por las plazas de nuestros pueblos... ...pues vemos un museo abierto, en este caso de cerámica... ...y eso es reflejo también de la importancia que tiene nuestra tierra... ...que muchas veces no lo valoramos... ...y a través de esta feria pues lo que queremos es que la gente lo conozca... ...en este patio que como sabéis es estupendo... ...es un enclave maravilloso para disfrutar también en familia... ...de diferentes actividades que tenemos organizadas... ...y bueno, en ese sentido pues esperamos que todo salga bien... ...y sobre todo las 27 empresas que en este caso colaboran... ...con su gestante y también a través de la asociación... ...nicolás, o sea, a través de la asociación de Gelbe, ¿no?... ...de formación, la escuela perdón, de formación de Gelbe... ...la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Sevilla... ...pues también colaboran en esta iniciativa... ...y también tienen un papel muy importante... ...en la organización de las ferias. Diputado, la gastronomía es relativamente fácil sacarla de la provincia... ...pero el patrimonio es muy complicado sacarlo... ...y esto es una muestra de ese patrimonio rico que tiene la provincia de Sevilla... ...de esos 106 provincias, municipios que tiene nuestra provincia... ...y yo entiendo que esta muestra es una forma de sacar ese patrimonio... ...para que la gente esté un poco más cerca de él, ¿no?... ...como bien decías, bueno, esas plazas, esas iglesias... ...que tienen esta cerámica maravillosa... ...tanto con una historia antigua detrás... ...como también algo moderno, ¿no?... ...que podemos ver ahora mismo, que incluso hemos visto... ...algunos están que están haciendo ahora mismo esa cerámica, ¿no?... ...sí, así es, ¿no?... ...de las diferentes ferias que hemos venido desarrollando... ...como bien comentabas, a través de Prodetour... ...pues bueno, hay algunas, hay algunas que... ...en las que el gusto, los sabores, ¿no?... ...pues está más presente... ...y yo en esta en concreto creo que lo que lo define es el color... ...creo que es una feria con mucho color... ...hablabas del patrimonio... ...que es complicado traer el patrimonio aquí... ...pero hoy creo que hay una pequeña muestra... ...de ese patrimonio... ...que es tan representativo en la provincia... ...y de esa identidad que tenemos en este caso con... ...con la artesanía y con por supuesto pues la cerámica, ¿no?... ...pues es una forma más de conocer nuestra provincia... ...y de animar a todo el mundo... ...que bueno, que aparte de que tienen que visitar los pueblos... ...por supuesto, tienen que visitar la provincia de Sevilla... ...pues se acercan a este patio de la Diputación... ...que va a estar durante este fin de semana... ...esta feria de la cerámica... ...pero que ya que nos queda todavía hasta final de año... ...muchas otras ferias, que sé que llevan otras áreas... ...pero bueno, es una iniciativa bonita... ...de esa feria de los patios... ...desde la Diputación de Sevilla, diputado... ...¿cuál es el objetivo de promover este tipo de ferias? Pues realmente, y además en este caso... ...el presidente de la Diputación, Javier Fernández... ...hace mucho hincapié, ¿no?... ...quiere que el patio de la Diputación... ...sea un espacio abierto, sea un espacio con contenido... ...donde pueda participar todo el mundo... ...a través también de todas las generaciones, ¿no?... ...y ese es el objetivo, es dar dinamismo... ...y sobre todo también apoyar a los diferentes tejidos... ...empresariales, por supuesto, ¿no?... ...en los diferentes ámbitos... ...pues de nuestra provincia en este patio, ¿no?... ...creo que es muy importante, es muy importante apoyar a las empresas... ...apoyar también el fomento, en este caso del empleo... ...en un sector tan específico como es el de la artesanía... ...y en este caso la cerámica... ...y ese es el objetivo de esta feria, ¿no?... ...también ligada por supuesto a lo que es el turismo... ...porque no podemos olvidarnos también... ...que este patrimonio es también una seña muy, muy importante... ...en ese reclamo que hay turístico en nuestra provincia... ...así que ese es un poco el objetivo de esta feria. Diputado, muchísimas gracias... ...y si te parece vamos a recorrer un poco estos stands... ...para conocer esa cerámica y ese patrimonio... ...que tenemos en la provincia. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, estamos ya en uno de estos stands... ...que está en este patio de la Diputación... ...en esta feria provincial artesanal de cerámica... ...y estamos con Magali, muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bueno, cuéntanos un poco qué promueve esta asociación... ...porque tenéis aquí Atelier Potmic... ...y quiero que me cuentes un poco a qué se dedica esta asociación... ...y qué podemos encontrar de cerámica en ella. Vale, pues primero el nombre aquí cuesta un poquito... ...pero en verdad es la mezcla de dos palabras... ...porque en inglés Pottery and Ceramic... ...por eso Potmic... ...y después pues nosotros somos una asociación... ...que intentamos fomentar pues las técnicas cerámicas... ...y la enseñanza de la cerámica... ...a través de un poquito de torno... ...toda la técnica que hay de modelado, de plancha, de pellizco... ...damos clase a todos, a niños, a adultos... ...de manera, clases regulares, clases de experiencia... ...y aparte de esto, pues aquí tenemos el trabajo de Matilda... ...que nosotras dos somos coreanas... ...o sea, una es coreana 100% y yo soy franco-coreana... ...y aquí pues tenemos el trabajo de Matilda... ...tenemos algunos monstruarios de las piezas que hacemos en clase... ...y también para ayudar a la víctima de la dana... ...pues hemos hecho un sorteo de 30 piezas que están acá... ...y vendemos pues unos tickets a 5 euros... ...el sorteo va a ser el viernes próximo a las 7... ...y eso queremos intentar pues ayudar un poquito... ...desde lo que podemos hacer. Claro, es una forma también de bueno... ...de promover esa ayuda con los afectados de la dana... ...sobre todo en la comunidad valenciana... ...y bueno decías que el 100% de todos los recaudados... ...va a donarse, ¿verdad? Sí, a donarse, ¿qué fundación? 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 ¿Una fundación que entiendo que es de allí... ...o es de aquí de Sevilla y llevan la ayuda para allá? No, es una fundación de ahí... ...que reparten también como la ayuda en... ...según las necesidades en distintos otros puntos. Una forma de que la artesanía de nuestra propia ciudad... ...de nuestra propia provincia... ...llegue también de esa forma solidaria... ...a los damnificados de la dana. Exactamente, para entender. Me decías Magalía antes que, bueno, tú tienes una cerámica... ...muy poco tradicional, cuéntanos un poco por qué es eso. Bueno, porque Matilda viene, Matilda es coreana... ...yo soy la fundadora, soy franco-coreana... ...entonces yo me, estuve en la escuela de cerámica... ...aquí en Sevilla, pero también me formé muchísimo en Corea... ...entonces venimos con influencia de otros lugares... ...y como también acá la cerámica es muy tradicional... ...y en todos los otros talleres que encontramos... ...pues nosotros tenemos una manera de trabajar un poquito distinta... ...intentamos pues igual... ...abrir a todas las técnicas que podemos. Promover también entiendo un poco esa cultura de la artesanía... ...de la cerámica artesana... ...¿tú crees que se está perdiendo un poco... ...que la estamos recuperando o que la mantenemos? Yo creo que la estamos recuperando muchísimo, la artesanía... ...bueno, sobre todo la cerámica, pero todas... ...en carpintería, en otro... ...desde el tema del COVID se ha vuelto como muy... ...más importante la gente... ...yo creo que más ahora mismo en un momento donde todo se hace... ...como muy digital y de inteligencia artificial y tal... ...la gente necesita como volver a centrarse sobre la materia... ...como manera también de relajarse y de desconectar. Trabajar con las manos también entiendo. Sí, sí, de este tacto de mindfulness un poquito... ...y a estar como muy concentrado en lo que uno hace... ...y este enlace con eso, con la tierra, con la materia en sí... ...pero no solo a través de la cerámica... ...o sea, con otros materiales también. Bueno, nada, muchísimas gracias a disfrutar de esta feria... ...y a promover estos productos artesanales... ...que es tan importante para todo el mundo. Muchas gracias. Bueno, y también pues importante esa forma de solidaridad... ...que tienen con la Adana para que todo el mundo... ...que quiera participar, que quiera ayudar... ...y que aportar su granito de arena, pues que sepa... ...que esta asociación también está de forma solidaria... ...ayudando a estos damnificados de la Adana. Y desde San Juan de Andalfarache tenemos a Leticia Domínguez... ...muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Bueno, cuéntanos cómo va tu taller... ...porque es un taller tuyo personal... ...cuéntanos un poco cómo surgió esta idea de hacer... ...este taller en el pueblo de San Juan de Andalfarache... ...su nombre y bueno, todo, todo la historia que tiene... ...detrás de este emprendimiento tuyo de... Pues mi taller se llama Keramicarte... ...y hace tres años, vamos, prácticamente que me mudé a San Juan... ...yo vivía antes en Sevilla... ...y allí en la Escuela de Artesanos de Gelbes... ...pues tuve la oportunidad de hacer algunos cursos de formación... ...de alfadería, de reproducción de piezas de artesanales de cerámica... ...haciendo prácticas de empresas en las cartujas de Sevilla... ...y también de esmaltes, de técnicas de esmaltado en cerámica... ...y nada, pues ahora mismo estoy centrada en lo que es complementos y decoración... ...y quiero un poco ampliar más a otro tipo de productos de cerámica... ...como vajillas, jarrones y tal... ...ahora mismo estamos experimentando un poquito cómo va todo. Leticia, una forma de emprender que tuviste en el crear tu propio taller... ...pero que es muy importante a la hora de enseñarle al mundo la importancia de la artesanía... ...oye, que tú tienes unos estudios importantes para dedicarte a esto... ...cuéntanos un poco cómo ha sido tu formación a lo largo de estos años. Bueno, pues yo me licencié en Bellas Artes hace ya bastantes años... ...y también hice cursos de grado superior en la Escuela de Arte de Sevilla... ...de esmaltes a fuego sobre metal... ...y recientemente también me he graduado en orfebrería... ...y nada, es muy importante también la formación sobre todo para el tema de la creatividad... ...y saber con qué materiales hay que trabajar... ...y cómo son los resultados y sobre todo pues eso, el dibujo... ...y tener también pues ese tipo de formación, es importante. Bueno, desde tu taller habéis querido participar en esta feria de artesanía... ...de cerámica artesana, cuéntame por qué... ...por qué decidiste, oye, me voy a unir a la Diputación, a Prodetour... ...y voy a querer pues participar en esta feria aquí en el patio de la Diputación. Pues mira, yo hace ya bastantes años, como llevo con mi empresa... ...porque no solamente hago la cerámica, que esto es reciente... ...llevo también a otro tipo de productos... ...y he participado muchas veces en las jornadas de FEMPE, de las mujeres empresarias... ...y nada, el año pasado me dieron la oportunidad de venir... ...pero no pude por motivos familiares... ...y este año pues ya por fin he podido venir... ...la verdad que agradezco mucho la oportunidad que me da la Diputación... ...para poder estar aquí y poder mostrar mi trabajo... ...que es muy importante. Dirías que este tipo de feria es importante para acercar a todo el mundo... ...a toda la ciudad y desde fuera de Sevilla también... ...la importancia del emprendimiento, del emprendimiento en artesanía... ...y de enseñar al mundo lo que es la provincia de Sevilla... ...ante este tipo de ferias, ¿no? Hombre, claro, es que además te cuenta que Sevilla... ...tiene una tradición de cerámica bastante importante... ...y es muy necesario que se dé a conocer este arte... ...que hay tantos talleres y que hace que también haya una riqueza... ...que cada taller hace cosas diferentes... ...y también promocionarnos a nivel de artesanía que es necesario... ...por lo menos que se nos dé visión y que se nos dé a conocer... ...no solamente a Sevilla sino a toda la provincia... ...que aquí estamos muchos pueblos de toda la provincia. Desde luego, después de 107 pueblos, 106 pueblos que tiene la provincia de Sevilla... ...es importante mostrar este tipo de cosas a todo el mundo... ...y oye, que hemos encontrado incluso gente de Huelva y de fuera de Sevilla... ...que ha querido acercarse aquí para disfrutar... ...de la artesanía que tenemos en nuestra provincia... ...que es muy importante. Y para terminar, Leticia, cuéntanos... ...qué es lo que estáis vendiendo, qué exponéis en este stand de la feria. Pues mira, yo he traído sobre todo, como te hemos comentado... ...decoración y complementos... ...tanto pendientes, pulseras, colgantes y decoración... ...pues llevo jaboneras, llevo también decoración navideña... ...que he hecho este año una colección nueva de productos de Navidad... ...y bueno, básicamente pues todos son hechos en cerámica de loza... ...de baja temperatura... ...y con engobes y con esmalte especiales... ...con efectos así muy chulis. Pues nada, Leticia, muchísimas gracias... ...a seguir vendiendo esta artesanía... ...y sobre todo llevando por bandera la importancia de la cerámica... ...en nuestra provincia y en la cultura y la historia de Sevilla. Pues muchísimas gracias a vosotros. ...que tenga paciencia y calle... ...que dispárate, que dispárate, que dispárate... ...que dispárate, que dispárate, que dispárate... ...visitamos ahora Cerámica de Rama de Villaverde del Río... ...y estamos con Manuel, muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bueno, participando desde Villaverde del Río... ...con esta Cerámica de Rama en esta feria... ...artesanal de cerámica tan importante... ...para promover la importancia de la cerámica... ...¿por qué has decidido participar en esta feria... ...que ha promovido la Diputación? Ya es el segundo año que estamos viniendo a la feria... ...la verdad es que es un punto muy bueno... ...un escaparate para darte a conocer... ...para ver a otros compañeros del sector... ...y bueno, para enseñar lo que hacemos... ...y ya está... ...importante, ¿no? ...para promover esa artesanía... ...esa artesanía de cerámica... ...algo que es muy importante para la historia... ...para la cultura de lo que es Sevilla... ...de lo que es su provincia... ...y una forma también de, oye, de potenciarla, ¿no?... ...oye, que aquí tenemos cerámica... ...y que es importante que esa historia siga adelante, ¿no? Claro, además es la cerámica tradicional de Sevilla... ...que es muy importante con la gente de... ...ceramistas de Triana y... ...y hombre, eso no se debe de perder... ...hay que promoverla... ...hay que promoverla, el hecho a mano, lo artesanal... ...y eso de coger el barro y trabajarlo... ...y darle, poner un poquito de ti ahí... ...en tu pintura y en lo que modelas... ...nosotros, por ejemplo, intentamos hacer una recreación... ...no igual o inspirado en la cerámica sevillana del siglo... ...18, y bueno, aunque le demos un toque así... ...más moderno, con pájaros y eso... ...no tanta montería, ni temas de caza... ...intentamos eso, que no se pierda el saborcito ese... ...la solera de la cerámica sevillana. Se puede decir entonces que desde Cerámica Rama... ...lo que intentáis es promover la tradición de la cerámica, ¿no? Sí. Bueno, cuéntanos un poco la historia, Manuel... ...de qué es Cerámica Rama... ...cómo se os ocurre la idea de montar algo... Bueno, yo soy la segunda generación... ...porque el taller lo montaron mis tíos, mi tío Manuel, mi tío Ramón... ...de ahí el nombre, Ramón y Manuel... ...lo montaron en Granada... ...mi tío Ramón trabajaba en la Azulejera Granaina... ...y mi tío Manuel trabajaba, estaba en Barcelona... ...y era, policromaba muebles... ...entonces, en el 80, Manuel se fue a Granada, donde estaba Ramón... ...y ahí decidieron, la Azulejera Granaina cerró... ...y ahí decidieron montar el taller. ...desde el 80, pues, en el 92 se volvieron a Sevilla, Villavera del Río... ...y desde allí, pues ya, yo era pequeño, entonces iba allí al taller... ...me dejaban coger barro, esto, ya lo estudié, estudié cerámica... ...mi tío Ramón falleció, mi tío Manuel ya se quedó solo... ...me arrimé un poco más, y al taller... ...y ya se jubiló, y ahora soy yo... ...el que sigue para adelante con el taller. Bueno, una empresa entonces familiar, ¿no?... ...tiene su historia bonita, que también es una forma de decir... ...oye, que la artesanía también une a la familia... ...y tiramos para adelante con ese emprendimiento... ...tan importante también en este sector, ¿no?... ...claro, tiene que ser, como hemos dicho antes... ...algo tradicional, familiar... ...que no se pierda, eso, el contacto con nosotros... ...porque somos, no sé, creo que la cerámica sevillana... ...va un poco con la forma de ser del, eso, de los sevillanos. Bueno, y obviamente la provincia es muy importante... ...porque vosotros estáis en Bellaverde del Río... ...estamos viendo aquí muchísimos pueblos... ...que se han unido a esta feria, porque ya no es solo la capital... ...sino lo que promueve la provincia de Sevilla... ...con esa historia de la cerámica. Hablábamos antes con otro de las personas que están por aquí... ...por esta feria, de la importancia de sacar... ...el patrimonio de dentro de las iglesias... ...de las plazas que hay en los pueblos... ...y en la forma de traerlo aquí, ¿no?... ...este tipo de cerámica, Manuel, por ejemplo... ...podemos encontrarlo, pues en cualquier sitio... ...paseando por la provincia, paseando por Villaverde... ...lo encontramos, lo traemos aquí. Bueno, Villaverde es un museo de nuestras cerámicas... ...de lo que hacemos, porque llevamos mucho tiempo... ...allí en el pueblo, la gente pues le gusta la cerámica... ...y nosotros pues tenemos desde murales, desde retablos... ...en las casas, zócalos... ...y muchas veces, incluso en el cementerio... ...con la lápida... ...entonces muchas veces vienen ahí y dicen... ...bueno, es que necesito un mural de... ...pues en la calle tal, hay un mural igual... ...en la casa cuál, tiene un zócalo que hemos pintado... ...que a lo mejor es lo que tú estás buscando... ...y no sé, viene a cuento de eso... ...de que vive mucho, se alimenta del pueblo... ...también de los pueblos de al lado, de Brenes... ...Cantillana, Burguillo... ...además de la cerámica, la pintura es completamente... ...también artesanal, es vuestra ¿no?... ...nosotros no utilizamos ni moldes... ...ni plantillas, ni nada de eso... ...hombre, utilizamos, se utiliza un estarcido... ...para guiarte y después pues con la pincelada... ...y todos son diferentes, las benditeras por ejemplo... ...estaban todas hechas desde cero... ...no hay moldes, utilizamos una plantilla de papel... ...la que se recorta y tú vas modelando... ...y después igual, dices tú voy a pintar un niño... ...aquí voy a poner una flor... ...y es muy orgánica, todo es diferente... ...imaginación también, importante ¿eh?... ...hombre, creatividad... ...bueno pues nada, muchísimas gracias... ...y a todos los espectadores que nos están viendo ahora mismo... ...porque ya lo saben, en Villaverde del Río... ...tienen cerámica tradicional... ...para seguir disfrutando de nuestra historia... ...de nuestra cultura. Hay algunas empresas que participan por primera vez en esta feria... ...pero hay otras como Barro Azul... ...que lo lleva haciendo desde el principio... ...tres años que lleva esta feria artesanal... ...de la provincia de Cerámica realizándose... ...y Barro Azul es una de las que lleva desde el principio... ...Lucía, muy buenas... ...encantada... ...bueno, tradición y mucho Triana... ...eso es lo que se puede resumir lo que es Barro Azul... ...tradición, cultura, patrimonio histórico y Triana... ...cuéntanos un poco, ¿qué es Barro Azul?... ...qué es lo que promoveis desde esta empresa... ...Pues Barro Azul es un taller cerámico... ...que está ubicado en pleno corazón de Triana... ...no podía ser en otro sitio... ...además está ubicado en un sitio muy singular... ...porque es un antiguo alfar cerámico... ...del siglo XIX, ¿vale?... ...entonces ahí lo que hacemos es... ...estamos intentando volver a poner en valor... ...todo nuestro patrimonio cerámico... ...entonces, pues tratamos de revitalizar la industria... ...no sólo produciendo, sino también enseñando sobre todo... ...entonces hacemos experiencias cerámicas... ...que curiosamente vienen muchos sevillanos... ...pero también vienen muchos extranjeros... ...y todos terminan valorando las principales técnicas... ...y cuando visitan la ciudad... ...saben ya reconocerlas. ...bueno, tenéis también un taller... ...enseñáis a todas las personas que quieren conocer... ...cómo se hace esta cerámica... ...pero también la historia de Triana... ...y todo lo que tiene que ver con... ...esta tradición de cerámica que tiene el barrio. Exactamente, exactamente, empezando por el lugar donde estamos ubicados... ...en el cual todavía hay los antiguos hornos alfareros... ...ahí se fabricaban las tejas, empezando por ahí... ...pero todo el enfoque de nuestros talleres es muy cultural... ...entonces siempre contamos la historia de la cerámica en Triana... ...porque Triana y no otro barrio de Sevilla... ...tiene toda su historia... ...contamos también... ...enseñamos de una forma muy práctica... ...reconocer las principales técnicas de la azulejería sevillana... ...y después los alumnos... ...terminan haciendo sus propios azulejos... ...todo esto en tres horitas más o menos. ¿Se puede decir que unís también un poco la tradición y la cultura alfarera... ...y de cerámica con algo de modernez... ...algo de intentar llevarlo al mundo contemporáneo? Bueno, todo lo que sea, por suerte... ...todo lo que sea trabajar con las manos, el trabajo artesanal... ...está volviéndose a poner en valor... ...y se está reconociendo... ...entonces te aporta una... ...más allá del producto físico que acabes haciendo... ...te aporta una serie de sensaciones positivas... ...relax, concentración, etcétera... ...que hace que la cerámica ahora esté de moda... ...pero esto es un oficio muy antiguo... ...de los más antiguos desde luego... ...de los más antiguos que existen... ...de hecho, precisamente por eso... ...el que llega pensando que es solo un espacio de... ...concentración o relajación... ...no, no sé, se va de allí entendiendo lo importante... ...que es la cerámica en Sevilla. Bueno, Barro Azul me decías que lleva tres años participando en esta feria... ...algo que promueve... ...Protetur y la Diputación de Sevilla... ...algo tan importante como es ello... ...¿por qué habéis querido participar en esta feria?... ...¿qué de especial tiene, cuál es el objetivo?... ...bueno, esto es, da visibilidad a todo el sector cerámico... ...no, es un punto de encuentro... ...al final, este es un sector en el que hay mucho taller pequeñito... ...mucho artesano individual... ...y puntos de encuentro como este son fundamentales... ...no solo para que el público conozca... ...lo que hace el ceramista sevillano... ...el ceramista trianero en nuestro caso... ...sino también entre nosotros para profundizar en los lazos... ...tejer redes... ...entonces este tipo de iniciativas son fundamentales. ...bueno, ¿y qué habéis traído este año?... ...¿qué es las cosas que mostráis?... ...porque además de vender obviamente algunos productos que tenéis... ...¿no?, de muestra... ...es una forma de mostrar el trabajo que hacéis... ...¿qué habéis traído hoy desde Barro Azul... ...a esta feria para mostrarle a todo el mundo que se pase por aquí?... ...pues mira, principalmente hemos traído azulejería... ...que es lo que hacemos más allí... ...trabajada con distintas técnicas... ...desde la técnica de sobrecubierta, cuerda seca... ...trabajamos también en plancha... ...entonces hemos traído una pequeña muestra... ...de todas las distintas técnicas que trabajamos en el taller. ...pues nada Lucía, muchísimas gracias... ...a seguir fomentando este patrimonio... ...inmaterial e histórico que tenemos en la ciudad... ...en la provincia... ...y por supuesto en Triana, no podía ser de otra forma... ...no puede ser de otra manera, gracias. ...bueno, seguimos en este paseo por la feria de cerámica artesanal... ...de la Diputación de Sevilla, aquí en este patio de la Diputación... ...y estamos con Paco, muy buenas... ...muy buenas... ...Paco, desde Camas, con Paracerámica... ...cuéntanos un poquito, ¿qué es Paracerámica? Bueno, pues es Paracerámica, nuestra empresa se dedica a eso... ...todo lo que tenemos es para fabricar la cerámica, Paracerámica... ...lo que son arcillas con diferentes colores y cualidades... ...esmalte, piezas terminadas, maquinaria, horno... ...en fin, todo lo que le hace falta a nuestros clientes y amigos... ...para fabricar la cerámica. Se supone que sois entonces ese distribuidor de la materia prima... ...el primer paso, antes de hacer la cerámica, ¿no? El primer paso, por así decirlo, sí, exactamente. Bueno, una empresa que me decías que esta idea de la Paracerámica... ...lleva tres años, pero que lleváis en el sector muchísimos, ¿no? Sí, en el sector llevamos muchísimos años, llevamos más de 20 años. Una trayectoria importante en cerámica, cuéntanos un poco cómo surgió... ...esa idea de dedicaros en cuerpo y alma a la cerámica. Bueno, en un principio, ya me cogí muy joven, empezamos a trabajar, pues... ...y ya empezamos a conocer lo que es el sector y empezamos a evolucionar... ...era un nicho, un hueco importante, y la demanda durante el tiempo... ...por nuestros amigos y clientes y también como hobby, porque hay muchas personas... ...que hacen cerámica para relajarse, por así decirlo, ha hecho evolucionar... ...y crecer mucho, lo que es el tema, y empezamos así, y hay esa trayectoria... ...y te vas adaptando a los tiempos, a las necesidades y nuevos materiales... ...que van surgiendo. Nos decían tus compañeros cuando hemos dado un paseíto, ¿no? Bueno, tus clientes más bien, cuando hemos dado un paseo por esta feria... ...que la cerámica es algo que está en auge desde hace algunos años también para acá... ...como que hubo una época en la que se perdió un poco ese momento de... ...utilizar tus manos para trabajar la cerámica, y que ahora se está volviendo... ...a retomar un poco, también por eso que decías, que relaja, que es una cosa que relaja mucho. Correcto, la gente cuando se mete en un taller y empieza con este tema... ...como cualquier actividad, ve que es una actividad que relaja. En vez de apuntarte en un gimnasio de yoga, bueno, pues oye, haces una cosa... ...no solamente cerámica, puedes hacer muchas cosas con tus manos... ...que descubres, que relaja, que te calma y tal. De hecho, tenemos muchos clientes que no viven de la venta directa... ...sino que lo hacen como hobby, disfrutan haciendo piezas de cerámica. Paco, tú que eres como el primer paso antes de hacer la cerámica, tu empresa... ...¿cómo dirías que está el sector en la provincia de Sevilla? ¿Cómo lo llevas? El sector de la provincia de Sevilla se dedica mucho a lo que es la artesanía... ...la mayor parte de nuestros talleres, clientes y tal, son artesanías enfocadas al turismo... ...Sevilla es una ciudad muy turística y yo lo veo muy bien, lo veo que va cada vez mejor. ¿Con futuro? Sí, sí, con futuro, con progreso, con evolución, con crecimiento. Eso es importante y entiendo también que este tipo de muestras que realiza la Diputación de Sevilla... ...son muy importantes para enseñar al mundo ese patrimonio cultural e inmaterial que tenemos... ...como es la cerámica, ¿no? Que, oye, nos lleva acompañando de toda la vida. Tienes que pasear por cualquier calle de Sevilla y ves todo el patrimonio que tenemos... ...ves toda esa cerámica, ves la Plaza de España, es un patrimonio que hay que mantener... ...y tenemos hoy en día talleres y gente muy cualificada para seguir manteniendo todo ese patrimonio que tenemos. Y si quieren empezar a hacerlo, ya saben aquí, para Cerámica en Cama, con Paco que les va a atender estupendamente... ...para que, oye, para que empiecen ese emprendimiento en la cerámica artesanal, ¿verdad? Claro que sí. Pues muchísimas gracias y a seguir promoviendo esta cultura tan importante para nuestra ciudad. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias. Promover la historia, el patrimonio y la cultura ceramista de la provincia es el objetivo principal... ...de esta tercera edición de la Feria Provincial de Cerámica Artesanal. Otra de las muestras que organiza la Diputación y Prodetour para mostrar al mundo toda la importancia de la provincia de la ciudad. Algo que está recogido dentro de las ferias del patio de la Diputación 2024. Diputación de Sevilla. Vivas donde vivas. La Diputación de Sevilla se moderniza. Queremos que nos conozcas, sepas lo que hacemos y por qué lo hacemos. Reflejar cercanía, utilidad y transparencia. Queremos que la imagen que nos representa también hable de nuestros valores, de nuestro compromiso con la cohesión entre todos los municipios sevillanos. Porque vivas donde vivas. Tienes derecho a los mismos servicios básicos, a todo tipo de oportunidades y a tu desarrollo personal y profesional. Y la Diputación de Sevilla es la administración que lo hace posible. La que pone sensibilidad y sentido social y de progreso a la gestión de lo que te importa. Porque da igual en cuál de los 107 municipios sevillanos vivas. En la Diputación Provincial trabajamos cada día para mejorar tu bienestar, tu prosperidad y, en definitiva, tu vida. Y nuestra nueva marca tiene que contarlo. Diputación de Sevilla. Vivas donde vivas. Gracias. Gracias.